¿Cuánto hay de cierto en lo que nos cuentan por la televisión? ¿Cuánto hay de cierto en lo que nos están contando sobre la crisis de los refugiados sirios? Estas imágenes que nos perturban, como la imagen del niño sirio fallecido a las orillas de Europa. ¿Cuánto tienen de verdad? ¿Por qué ha habido una guerra en Siria? ¿Por qué hemos tardado tanto en reaccionar? ¿Por qué la prensa hace dos años hablaba de Assad, el presidente sirio, enfrentado con los rebeldes sirios y ahora a los rebeldes sirios se les llama ISIS, se les llama terroristas? ¿Cuál es la intención de todo esto? ¿Qué es lo que nos ocultan y qué es lo que es directamente una mentira? Hoy quiero hablaros de conspiraciones, pero no de conspiraciones extrañas, tipo reptilianos, iluminatis, sino hablaros de las mentiras que nos cuentan por televisión y de las verdades que están ahí, que son contrastables, que están en las hemerotecas, en los diarios, pero que pasan ocultas frente a los grandes titulares. En el año 2010, Antonio Vitorino anunció un plan para que cinco países del norte de África, a saber Túnez, Libia, Algeria, Marruecos y Mauritania, tuvieran sistemas propios de asilo. La Unión Europea iba a dotar con dinero para que estos países pudieran acoger a los asilados y proporcionarles medios para que vivieran con dignidad y no tuvieran que dejar su continente. Estos cinco países estaban de acuerdo, estos cinco países estaban conformes y el plan funcionaba, pero de pronto varios países empezaron a ser desestabilizados bajo lo que la prensa llama la primavera árabe, que no tiene nada de primavera y no tiene nada de árabe. Estos países como Libia fueron sometidos a una tensión interna que los rompió y finalizó el plan para que los asilados políticos tuvieran, que pudieran permanecer en sus países. Se dice que el trayecto de un emigrante desde África o desde Asia Menor hasta Europa puede llegar a costar hasta 11.000 euros. Y muchos se preguntan de dónde saca una persona 11.000 euros y más si eres padre de familia y vas con tu mujer y tus dos hijos. ¿Quién está subvencionando ese dinero? Porque no creemos que todos puedan pagarlo y están llegando oleadas de gente. ¿Una persona con 11.000 euros no podría vivir bastante tiempo de manera cómoda en su país? Algunos dicen, bueno, sí, contraen deudas durante toda su vida. ¿Todos? Alemania no proporciona las condiciones de asilo directamente, sino que lo hace a través de una empresa. Una empresa que se llama ORS Service AG. Esta empresa tiene sede en Suiza, Austria y Alemania. De Austria, del Ministerio Interior austríaco, recibieron 21 millones de euros. Esta empresa está participada por Barclays, el banco Barclays, cuyo principal accionista es alguien que pertenece a la familia Rothschild. Y con esto no hace falta que diga mucho más. ¿Hay un negocio detrás del tema del asilo? Sí lo hay. Un negocio de muchos millones de euros. Y otra pregunta más. ¿Quién está detrás del Estado Islámico? Tú, que ves la televisión, ¿qué es lo que sabes del Estado Islámico? Porque le llaman Estado Islámico, pero no es un Estado. No produce nada. Pero para mantener sus actividades, el Estado Islámico necesita al día varios millones de euros. Acabar con el Estado Islámico sería muy sencillo. Simplemente habría que cortar las líneas de financiación. Y dejarían de existir. Pero no hay voluntad para ello. Está demostrado que Estados Unidos está armando al Estado Islámico. Se ha visto como el ejército sirio ha perdido sus tanques, sus carros de combate, gracias a que los milicianos del Estado Islámico estaban utilizando un tipo de armamento anticarro muy específico, que son los misiles TOW. Los misiles TOW antitanques los fabrica exclusivamente Estados Unidos. Y no hace mucho tiempo desaparecieron 2.500 unidades de estos misiles y han desaparecido la fuerza de carros de combate de Siria bajo el poder de estos misiles. ¿Quién está patrocinando a quién? Se habla de Assad, del presidente Assad, como un dictador malísimo. Pero lo que ocurre es que el presidente sirio Assad es un pro-arabista. Es alguien que se ha distanciado de Occidente y de la OTAN. Por lo tanto, Estados Unidos, la OTAN, no quieren a un presidente que esté alejado de su eje, a un arabista. ¿Cómo puedes derrocar a Assad y quedar tú ante la opinión pública como siendo el bueno de la película? Pues muy sencillo, creas al ejército del Estado Islámico, le das armas a ISIS y ISIS derrota al régimen de Assad, al régimen de Assad, al Estado sirio, a su presidente, al ejército sirio y cuando en lugar del presidente Assad estén los malvados fanáticos de ISIS, todo el mundo dirá salvemos a Siria y entonces derrocarán al Estado Islámico de Siria y en su lugar pondrán a ¿a quién? A un presidente que sea favorable al eje occidental. Así de sencillo, así de claro. Es de verdad, es vergonzoso que los medios de comunicación hace pocos años, los medios de comunicación aquí en España dijeran que los rebeldes estaban luchando contra Assad y ahora los mismos medios de comunicación están diciendo que el Estado Islámico está luchando contra Assad. Te están tomando el pelo, no se están tomando el pelo a todos con esta manipulación. ¿Y para qué? ¿Cuál es el propósito de tanto inmigrante? ¿Cuál es el propósito de todo esto? Hay varias teorías y quiero decir y reconocer que son eso, son teorías. Lo primero es la teoría de la mano de obra barata. Aquí en España hubo un boom inmobiliario. Para que ese boom inmobiliario se produjera se tuvieron que dar varias condiciones. La primera es créditos a tipos de interés muy bajos. El Banco Central Europeo estuvo regalando el dinero a los bancos y estos estuvieron dando dinero a cualquiera. Empezó una expansión inmobiliaria casi sin precedentes y además hubo una emigración a España enorme. Millones de personas que aceptaban condiciones laborales inferiores a las del mercado proporcionando así a muchos empresarios una mano de obra barata. Ya se han pronunciado varios empresarios alemanes y austríacos diciendo que esta gente es bienvenida y que lo más cristiano que podemos hacer por ellos es abrir nuestras fronteras para que lleguen. ¿No será que muchos empresarios, no todos, pero sí muchos, estén recibiendo de buena gana a esa mano de obra poco cualificada y barata que les va a permitir otra expansión inmobiliaria? Leo algo que leí en un blog y que me gustó muchísimo. Dice así Enciendo la radio y escucho una especie de debate en Radio 5, sábados a las tres y media, sobre la maldad del Estado Islámico. Aparece una señora que supuestamente es experta en algo y dice que no queremos enviar soldados occidentales, que le gustaría ver a soldados de los países árabes luchando contra el terrorismo, pero que no lo está viendo. Señora, ¿usted qué sabe tanto? ¿Ha oído hablar del ejército árabe sirio? ¿No sabe que llevan años luchando contra el terrorismo? Ah, claro, pero es que estos son los de Al-Assad y ese señor es malo y es malo porque lo dice la Casa Blanca. Así que se juega en la vida, pero a usted le da igual. Tiene que ser del país que diga esta señora, de un país que esté sometido a Estados Unidos. Arabia Saudí está bombardeando Yemen y no vemos muchas fotos de niños muertos en la prensa. Y digo yo que algunos se habrán matado. A lo mejor esta señora nos habla de las cosas malas que ha hecho el ejército sirio. Ahora solo nos falta que nos diga que el ejército saudí no haría cosas peores. Mirad, hoy en día en el mundo árabe están muriendo miles de niños cristianos crucificados. ¿Habéis visto muchas fotos de esos niños? Yo he visto algunas, pero ¿las habéis visto vosotros en la prensa? ¿Verdad que no? Otra idea es que se está buscando radicalizar Europa. Cuando Europa quede repleta de inmigrantes que son de otra cultura y desde aquí quiero decir que no estoy en contra de la inmigración, no estoy en contra de otras culturas, no estoy en contra de musulmanes y de ninguna minoría. Pero sí sabemos cuál es el efecto que tendría un aluvión de inmigrantes llenando las calles de las principales ciudades de Europa. Y el efecto que eso tendría es una radicalización del voto europeo. El votante europeo siempre vota a los partidos tradicionales, a los partidos de siempre. Le costaría mucho trabajo votar de forma mayoritaria a un Le Pen en Francia o a partidos de ultraderecha en Dinamarca y en Holanda y en otros países. Pero esto se va a conseguir gracias a una política migratoria negligente y gracias a una guerra en Siria que está siendo desastrosa. La gente se va de Siria porque no les queda nada más que muerte y escombros. La imagen del niño muerto Aylan Kurdi en aquella playa es algo que parece orquestado por los medios de comunicación. Esa misma fotografía apareció en poco margen de tiempo en todos los periódicos de los países miembros de la OTAN. Un medio dice Los cuerpos devueltos por el mar quedan en posición paralela a las olas, nunca perpendicularmente a ellas. Poco importa también que en menos de dos días casi todos los diarios de los países de la OTAN hayan publicado instantáneamente la misma imagen en primera plana. Ya se sabe lo libre y pluralista que es la prensa occidental. Esta imagen es muy posible que haya sido orquestada. Un niño con los zapatitos puestos cuando todos sabemos que los cadáveres que aparecen en las playas están sin zapatos y no aparecen tan bien colocados. Esta imagen cuando fue publicada por el diario británico The Sun apareció acompañada con un titular que decía así Bombardeemos ahora Siria. Hagámoslo por Ailán. Qué forma tan curiosa de mover a la guerra a la población europea, ¿verdad? La misma forma que tuvieron los estadounidenses de mover a la guerra a su público, a sus ciudadanos, cuando el ataque, entre comillas, de Pearl Harbor sobre el cual la inteligencia estadounidense lo sabía todo. Al retirar el apoyo a Assad, Estados Unidos ha provocado un éxodo de refugiados que va a debilitar a la Unión Europea. Y ahora hay una pregunta que todos nos hacemos. ¿No sería fácil que si tú eres un militante radical islámico que aprovecharas la cobertura de tantos cientos de miles de personas para entrar oculto entre esa multitud y poder sortear las fronteras fácilmente? ¿Qué es más fácil si tú fueras un terrorista fanático? ¿Entrar por un aeropuerto en un autobús cruzando la frontera o pasar con un fardo de ropa junto con otros árabes sirios? Bueno, está llegando de todo. Se está hablando de que están llegando sirios, pero están llegando iraquíes, están llegando afganos, están llegando subsaharianos sin medida. Esto es un problema de seguridad, es un problema humanitario y yo no estoy negando la ayuda humanitaria a seres humanos, pero también no podemos negar que es un problema de seguridad y quizá, quién sabe, y no nos extrañaría nada, que esto venga orquestado de los mismos de siempre, los de las armas de destrucción masiva, los mismos que vuelven la cara cuando Arabia Saudí bombardea Yemen o hacen otras barbaridades, otros países alineados, pero que no te les tiembla la mano al ver la ruina que han causado en familias y en países enteros. Esto es un tema polémico y el consejo que te estamos dando desde aquí es, por favor, no creas lo que dice la prensa, te están engañando, llevan mucho tiempo engañando, es fácil contrastar lo que dicen simplemente comparando noticias de hace dos años y de ahora. Esto es Vidas en Red, un saludo y hasta pronto.